En el Movimiento de Vida Independiente de Pérez Celedón no dejan de trabajar y buscan alternativas de empleo para las personas con discapacidad. Uno de los proyectos que están promoviendo es la Ventanilla de Consultas, que es una especie de servicio de información a la población, sobre todo a la que tiene discapacidad. Este centro estaría ubicado en las futuras instalaciones del Centro Morfo y sería atendido por tres personas con capacidades especiales. Es como un tipo de call center, por decirlo así, donde la persona con discapacidad y sin discapacidad llama para, por ejemplo, evacuar muchas dudas, cómo puede hacer un trámite de pensión, dónde puede encontrar una ayuda técnica, etc. Hay que definir bien los temas, pero la persona puede llamar acá y hacer esas consultas. Y para darle también mayor realce a lo que es esta Ventanilla, estamos tratando o coordinando con lo que es el Colegio de Abogados para poder implementar también lo que es el programa de Defensoría Sociales y poder dar esa asesoría y patrocinio legal a las personas con y sin discapacidad que no tengan los recursos económicos para poder accesar a lo que es el patrocinio legal en este caso. El proyecto cuenta con el apoyo de la Defensoría de los Habitantes, el Instituto Nacional de las Mujeres y el Colegio de Abogados. Ahí sería atendido por personas con discapacidad, pero que estas ya serían especialistas en ciertos temas, ¿verdad? Nosotros tendríamos que capacitarlas para que la persona pueda dar el servicio de forma idónea a las personas que vayan a llamar. Entonces, en principio sería en nuestras instalaciones, para las personas con y sin discapacidad que nos llamen y sería principalmente eso, para evacuar dudas. ¿Es como un pequeño call center? Sí, es un pequeño call center. ¿Cuántas personas más o menos? Aproximadamente sería atendido en principio por tres personas con discapacidad, porque la idea es esa también, poderle dar empleo a personas con discapacidad y, como le decía, poderlas capacitar en determinados temas y que puedan dar ese servicio de forma correcta a la población. Están trabajando en la búsqueda del financiamiento. Por ello, se presentó la propuesta a la Municipalidad del Cantón. Que nosotros fuimos y le presentamos el proyecto a la Municipalidad, lo que es, bueno, a doña Magda, la vicealcaldesa, ella quedó muy contenta, pero lo único que nosotros estamos pidiendo en este momento es, nosotros damos las instalaciones y ellos nos darían o pagarían lo que son los servicios públicos de lo que es la asociación Morfo, ¿verdad? Así comenzaríamos a trabajar. También estamos trabajando en conjunto con el INAMO, que de hecho de ahí fue donde nació la idea principal, ¿verdad? Nos unimos con ella, luego intervino lo que era el Colegio de Abogados con la Defensoría Social y ahora, bueno, se le estamos presentando el proyecto a la Municipalidad para que a través de la COMAD, la Comisión en Materia de Discapacidad de la Municipalidad pueda también financiar posibles, bueno, los sueldos de estas personas que vayan a atender las llamadas de las personas. La intención es contar con el equipo necesario. El equipo también se lo estamos solicitando a la Municipalidad para que ellos puedan facilitarnos tanto el apoyo, las computadoras y también lo que es este mantenimiento, ¿verdad? del sistema también, porque se está trabajando en un sistema, un software específico para esta ventanilla de consulta. En el Centro Morfo se mantienen trabajando en este proyecto y esperan pronto se concrete. ¡Gracias!